En los juniors se conocieron y llevan juntos ya 8 años Con la pedida, Jorge, ayudamos y hoy estáis ahí Él es muy fan de Peter Pan, un cinéfilo empedernido Estudió audiovisual y no come pan Ana es una profe guay Una plaza pija encontrará Tiene dos canas, quizá ahora alguna más De compras nunca la verás, sus hermanos le suelen aconsejar Tiene dos con sillón, que os separarais ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! Y ya no más os dais, ya era hora ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! Queremos llenar por la pareja ¡Uh, uh, uh! ¡Que tengáis felicidad! Si en un bar reservas que haya sangría Este regalo, Jorge, no nos fastidias No le toques sus orejas No lo puedes soportar Ella es muy fan de los Minions Las croquetas son su debilidad Parece una santa Pero no lo es Es una chunga muy capaz De pegarte sin el que tener sitio donde aparcar Tiene dos con sillón, que os separarais ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! Y ya no más os dais, ya era hora ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! Queremos llenar por la pareja ¡Uh, uh, uh! Y que tengáis felicidad Y ya no más os dais, ya era hora ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya no más os dais, ya era hora ¡Uh, uh, uh! ¿Cómo queremos lindar por la pareja? ¡Uh, uh, uh! ¡Que tengáis felicidad! ¡Uh, uh, uh! ¡Felicidad!